y hoy vamos a hablar de la creencia no puedo. Esta creencia no puedo te genera una incapacidad en cualquier proyecto que vas a realizar. Inmediatamente te genera la imposibilidad, imposible hacer esto. No, 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 no puedo, no puedo hacerlo. Y el no puedo te genera una emoción de rabia, una emoción de miedo, una emoción de imposibilidad. Es imposible. Inmediatamente tu cerebro toma una reacción de mejor huyo, mejor me retiro porque no puedo. Y como no puedo, entonces nada, absolutamente nada es posible para mí. Y eso me genera en mi cuerpo una emoción de miedo, una emoción de rabia y eso se siente aquí en el plexo solar. Está, digamos, en el estómago y todo lo que nosotros reprimimos, todo lo que nosotros nos duele, todo lo que nosotros no podemos hacerlo. Inmediatamente empieza el estómago a reprimirse, a sentir, no puedo hacerlo, no tengo poder, no tengo autoridad, no tengo permiso, no tengo, no tengo. Y inmediatamente eso se refleja en una úlcera, se refleja en una enfermedad, resultas en el hospital, resultas mal. Lastimosamente, muchas personas, pues, no relacionan la enfermedad con las creencias. ¿Por qué yo estoy haciendo estos videos? Porque yo, María Inmela Cardona, tiene una, algo, una necesidad, podría decir, de informar. Quiero, quiero, hola, ¿cómo estás, Lupita? Quiero realmente armar un rompecabezas. Realmente yo lo que estoy haciendo es tomando las creencias que habíamos hablado y vuelvo, insisto, tengo que insistir porque una de las cosas que me ayuda mucho a que yo haga mejor las cosas es con el libro. Y todos los días me levanto pensando, ¿hoy qué voy a escribir? Hoy, ¿cómo voy a armar este rompecabezas? Miren cómo tengo mi escritorio, porque siempre estoy pensando, ¿cómo trabajo la creencia raíz? ¿Qué es una creencia? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirve? ¿Cómo la relaciono con el cuerpo? ¿Cómo la relaciono con las emociones? Y, finalmente, hago un libro. En este momento estoy trabajando ocho factores donde estás atrapado, ocho factores donde estás atrapado. Y esos ocho factores donde estás atrapado, uno de los factores, léete este libro. Te lo voy a colocar aquí debajo del video. Y ayúdenme a compartir, por favor. Voy a, primero, les invito a que se lean el libro. Oiga, está haciendo un calor aquí en Estados Unidos que mi mamá. Te invito a leer el libro. Lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en papel. Y si no lo puedes conseguir, me dices que yo tengo aquí físicamente y te lo puedo enviar por correo. Ahí te coloqué el libro. Estamos trabajando los ocho factores donde estás atrapado. Existen ocho factores donde estás atrapado. Y estás atrapado en una creencia. Y es de raíz que dice, yo no puedo. Y yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo. Y te quedas en el no puedo. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Te invito a que te leas este libro. Aquí están estas ocho creencias. De igual manera, es importante aprender las herramientas necesarias para lograr crear nuevas conexiones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Todos los días, a las once y once, María Inmélita Cardona se obliga a levantarse de la cama con un objetivo, con una razón. De a las once y once, ¿por qué once y once? Porque el once y once es un número que me abre puertas, que me hace recordar, que me hace crear conciencia y vivir más consciente del valor del tiempo. Y es un número que a mí no se me olvida. A las once y once, eso no se me olvida. Y fuera de eso, me tengo que levantar. Me gusta hacer los videos porque desorganizada es muy complicado hacer el video. Hola Silvia, ¿cómo estás? Entonces vamos a trabajar esto hoy. Se crean redes neuronales, se crean nuevas redes neuronales. Entonces, esto es una red neuronal para las personas que no tienen el libro. Voy a mostrarles qué es una red neuronal. Miren, una red neuronal es esto. Esto es una red neuronal y las redes neuronales o los programas o las creencias se crean mínimo en 45 días, de 40 días en adelante. Algunos dicen que 21 días, pero no son unas redes firmes. Algunos dicen que 7 días, pero no son redes firmes. Los más firmes es de 45 en adelante. Si lo puedes seguir haciendo por el resto de tu eternidad. Entonces, eso es lo que yo encontré. Encontré una herramienta que se llama reto de 45 días, donde yo me reto a tener un objetivo, disciplina, y eso hace que yo cree esas redes neuronales. Las creencias son programas que nosotros ya lo habíamos hablado, y esto es para los que es la primera vez que entran las creencias, son programas que están instalados en nuestro cerebro y que trabajan automáticamente y no nos dan la posibilidad. Lo bueno del cerebro es que él graba los programas y actuamos automático. Aprendes a manejar y ya no tienes que pensar dónde está el freno, dónde están los cambios, cómo miro el retrovisor, puedes hablar, maquillarte. Es un programa automático. La creencia no puedo es un programa automático. Entonces, vamos a trabajar cómo reprogramar. Reprogramar quiere decir volver a conectar otras neuronas. Es repetir. Este programa no vamos a pelear con él, lo vamos a dejar quieto. Aquí lo tengo, no lo voy a botar porque ese me sirve de patrón, me sirve de guía, pero voy a empezar a mirar qué es esa creencia raíz y qué significa para mi cerebro. Entonces, vamos a tener varias herramientas cuánticas. Me gustaría a las personas que están, si tienen un cuaderno, por favor, y pueden anotar cómo, bueno, no sé qué preguntas tienen o si tienen dudas, me las escriben, cómo romper con nuestros patrones subconscientes. Muchas personas me preguntan, María Imelda, cómo romper con nuestros patrones subconscientes. Entonces, primero, quiero decirte que no se puede romper. Esa es la primera. Por eso es que no, porque hay una lucha. Esto no se puede romper. Simplemente, como se rompe algo, no se puede quebrar, no se puede dañar. Ahora, lo único que tengo que hacer es dejar de usarlo. Y para dejar de usarlo, entonces, la primera técnica que te voy a dar hoy es no rompa, no pelee, no niegue el patrón. Simplemente, primero, identifíquelo. Y hoy estamos identificando, yo no puedo. Entonces, yo no puedo, le voy a decir a mi cerebro, mi cerebro me presta neuronas cuando yo le explico exactamente qué es la palabra poder. Y les voy a explicar qué es la palabra poder. Luego de que yo les explico qué quiere decir la palabra poder, ahí voy en el segundo paso, ¿sí? Por favor, si me ayudan, please. Primer paso, no rompo. Primer paso, ¿acepto? El segundo paso es darle claridad al cerebro. Entonces, ahorita les voy a decir qué es romper, cómo se trabaja esa creencia. Darle claridad. Cuando el cerebro tiene claridad, inmediatamente te presta neuronas y empieza a decir, oh, ya estoy entendiendo, Marimelda me está explicando muy bien y habla con tu cerebro. Tienes tres cerebros, habla con él. Entonces, le explica y le das claridad de lo que es y él inmediatamente dice, ok, déjame atender. Entonces, lo tercero es prestar atención. Entonces, inmediatamente el cerebro dice, ay, sí, sí, al cerebro le encanta aprender. Qué tan chévere, me gusta. Bueno, dígame, ¿qué quiere decir la creencia yo no puedo? ¿De dónde viene? Y la puedo, entonces, el cuarto paso la puedo integrar y la puedo aceptar y digo, ah, ya entiendo, ya comprendo por qué es que yo digo no puedo, no puedo, no puedo, no tengo tiempo, no puedo ir, el tiempo nunca me alcanza. O sea, es que hacer un reto todos los días a las 11 y 11, yo no puedo, porque es que yo no puedo, porque es que el tiempo no me da, es que el tiempo es muy difícil de yo hacerlo, es que tengo demasiadas cosas que hacer, es que no, no puedo hacerlo porque estoy muy apurada, es que no puedo porque mi papá está enfermo en Medellín, en Colombia. ¿Qué tiene que ver mi papá en Medellín, Colombia, con el video que yo hago todos los días a las 11 y 11? Es que no puedo, porque estoy muy preocupada por mi papá, es que no puedo porque mi papá está enfermo. ¿Qué tiene que ver mi papá con el 11 y 11 y el video que yo estoy haciendo? Entonces, tengo que aprender a desligar una cosa de la otra. Y el no puedo es una creencia que el tiempo nunca te va a alcanzar, es que no puedo. No puedo ir a la reunión porque no tengo tiempo. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién no puedo ir a la reunión porque no tengo tiempo? No puedo. No puedo ir a esa fiesta porque no tengo dinero. Pero, no puedo. Y empezamos a hacer una lista así de grande que se sale como de este cuarto. Y eso, no puedo. No puedo ir a la fiesta porque no tengo el vestido. No puedo ir a la fiesta porque no tengo los zapatos. No puedo ir a la playa porque no tengo plata para la gasolina. No puedo ir a visitar a mi amiga porque es que no tengo transporte. No puedo reclamar eso porque es que no tengo. Y ese no puedo, no tengo, no puedo, no tengo. Empieza ahí, quedas atrapado. Por eso te insisto en estos ocho factores. Quedas atrapado. Quedas atrapado en el no puedo. Y el no puedo dice no tengo. Y no puedo ir porque no tengo tiempo. Y no puedo ir porque no, no. Y todo eso no. Ese no, no, no te va generando una, te va generando una enfermedad. Porque ahí estás reprimiendo. Y tiene que ver con el, esto tiene que ver con el plexo solar. El poder está en tu estómago. Todas las enfermedades como la úlcera, que mi papá tiene úlcera, entre otras cosas. Y esto es divino, precioso. Tiene que ver con el poder. ¿Sí? Y te genera, lógicamente, una enfermedad. Y de la enfermedad, pues, lógicamente, te genera la muerte y la tristeza. Y es un, es un, entonces mira la importancia de las creencias. Una creencia tan simple como decir yo no puedo, es una creencia que te lleva a tener una emoción que se llama rabia, una emoción que se llama miedo, una emoción que se llama no aceptación. Y eso te lleva a la física muerte por enfermedad de una úlcera y por enfermedad en problemas digestivos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Quise enfermedad de la, de la nonitis. Ahorita, si quieres, cuando voy a explicar primero el tema, porque necesito concentrarme en el, en el, digamos, en la estructura y los que tengan preguntas, o si en el momento en que yo estoy hablando y se les surge una pregunta, me la escriben, que al final yo voy a contestar todas las preguntas. Quiero decirles que yo puedo contestar todas las preguntas que yo tengo tiempo de hacer este video y que yo estoy única y exclusivamente para esta clase hoy. Eso es, que me estoy programando para decir yo puedo, yo sé, yo tengo tiempo y yo creo que yo puedo ayudar a mejorar tanta, tanto dolor y tanta enfermedad que tenemos en nuestro planeta tierra. Listo, eso era lo que quería decir. Listo, empiezo. Miren, entonces, según esto, voy a dar ocho pasos para reprogramar el yo no puedo. ¿Cómo les parece esto? Ocho pasos para reprogramar el no puedo. ¿Les gusta? Bueno. Listo, me voy a desconectar de ustedes. Si no me contestan, no me importa. Voy a hacer la tarea. No me importa. Me reconectaré conmigo misma. Listo. Bueno, me estoy reprogramando. Entonces, primero, ocho pasos para, te voy a dar ocho pasos para reprogramar la creencia que tienes en tu mente de decir no puedo. Primero, ¿qué quiere decir no puedo? ¿Qué quiere decir la palabra poder? Al cerebro ama la claridad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, acepto que tengo una creencia. Y esa creencia se llama no puedo. Yo soy de los que a toda hora dicen no puedo. Si ustedes conocen a alguna persona que diga que no puede ir a hacer esto, que no puede, que no puede, que no puede, por favor, pásenle el video. Porque esto es falta de información y falta de conocimiento. Y empiezo. Voy a empezar. Yo ya preparé la clase. Entonces, tengo un derrotero. Dice, el no puedo, el no puedo es una palabra que tiene que ver con el poder. Es el que te da el poder. Y cuando tienes poder, tienes permiso. Entonces, cuando tú mismo dices yo no puedo, quiere decir que no te estás dando permiso. Y el permiso a esta edad que yo tengo, María Ineida Cardona ya no le tiene que pedir permiso al papá, ni a la mamá, ni al hijo, porque yo, María Ineida Cardona, necesito considerarme una persona con responsabilidad. Entonces, si yo sé que yo digo yo no puedo, ¿a quién le pido permiso? ¿A mi papá? Si mi papá está en el hospital. Si mi papá está enfermo con una ulcera. Si mi papá ya está viejo. ¿Cómo voy a decir que no puedo porque mi papá está enfermo? ¿Yo le tengo que pedir permiso a mi papá? ¿Usted le tiene que pedir permiso a su mamá que ya está en una edad? Mi papá ya tiene 80 años. Ahora, si somos unos niños pequeños, ellos están, los estamos condicionando con el no puedo para que ellos no sean responsables de ellos mismos cuando sean grandes. Esto es un problema de raíz. Entonces, muchas veces dicen vamos a cortar la raíz. No cortemos la raíz, ¿sabes por qué? Porque necesitamos el espejo. Necesito ver a mi padre enfermo con una ulcera para yo poder entender y comprender de dónde viene este problema. Este problema sí es un problema de raíz, pero yo no lo voy a cortar, yo no lo voy a matar, lo voy a comprender. Entonces, primero, entender el poder es cuando tú te das un permiso, cuando tú te das, les voy a leer, es el mando, es el poderío, es el dominio, es la potestad, es la supremacía, es permitirse, es ser capaz. Es que todo es posible, todo es posible, pero si tienes un, esto es una nueva programación, ¿sí? Yo no rompí los otros libros, yo simplemente los tomé como espejo, me mostraron una información y empecé a sacar nuevos libros para ayudarte a reprogramar tu mente. Pero el único trabajo que tienes que hacer es leerlo y aplicarlo. Yo te estoy dando herramientas que puedes aplicar. Entonces, en este preciso momento tu cerebro acaba de decir, ah, ¿qué aprendiste Lupita? ¿Qué aprendiste Michelle Méndez? ¿Qué aprendiste Marco? ¿Qué aprendiste Damián? ¿Qué aprendiste Luz? ¿Qué aprendiste Antonio, Silvia, Daniel, Yasmín? ¿Qué aprendiste hoy de la palabra poder? El poder es darte permiso, el poder es el dominio, es tener la potestad. Y si tú dices, no puedo, no te estás dando permiso, te estás reprimiendo, inmediatamente tu estómago se reprime, porque aquí en el estómago es donde se siente el poder. Inmediatamente empiezas a hacer así, por dentro, porque eres autónomo. Tenemos que aprender a ser autónomos, tenemos que aprender. Es que yo no puedo hacer el video a las 11 y 11, porque mi papá está enfermo. Es que yo no puedo ir a la playa porque mi papá está enfermo. Es que yo no puedo porque mi papá, ¿qué tiene que ver mi papá con mi hijo? Con mi decisión. O sea, tengo que aprender a decir, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Pero yo no puedo. Ella tiene una enfermedad porque ella vivió un proceso en su vida. Y nosotros estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo a reprogramar mi mente con estos libros para poder que yo a los 80 años no tenga esa úlcera. Hasta ahí me dicen, ¿qué aprendieron? ¿Quieren que les hable de los otros temas o quieren que hablemos específicamente de este? Segundo paso, me van escribiendo. Segundo paso, después de darle claridad, y yo entonces ya entiendo, no puedo, quiere decir que no me doy permiso. Automáticamente le voy a decir, ¿sabes qué, Marímela? Sí te voy a dar permiso. Sí, me voy a dar un permisito, ¿ok? Te puedes dar un permiso, Yasmín, te puedes dar un permiso. Te puedes dar un permiso de ir a esa playa. Te puedes dar un permiso de dedicarte tiempo. Te puedes dar un permiso. Es darte permiso. El no puedo es reprimirte. El darte permiso. No tienes que pedirle permiso a nadie. A nadie. De aquí para arriba, Dios. Delante de mi nariz, nadie. Entonces, ¿quién es el que tiene que darme permiso? Yo, Marímela Cardona, me doy permiso. Y cuando yo me doy permiso, yo permito que el universo me dé lo que me tiene que dar. Pero yo me doy permiso. Es como cuando uno abro, cuando abro las puertas, cuando yo no puedo, me cierra. Sí, a ver, es que no sé cómo ponelo. A ver, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me cierro, me cierro. Pero si yo digo, ok, me doy permiso, permito, inmediatamente, no sé si se dan cuenta como abro las manos, miro al cielo y digo, yo permito que entre las bendiciones en mi vida, abro las puertas de mi corazón y permito que llegue a mí la abundancia o lo que yo quiero. Todo lo que no puedes es lo que tienes para que te den, pero tienes que permitirlo, tienes que estar en esta posición. Yo permito, yo puedo, yo dejo, yo libero esto y permito. Es como abrir esas puertas del cielo, como que la abro y entonces me permito que me llegue esa bendición. Hasta ahí le doy claridad a mi mente. Como, oh my God, ay Dios mío, ayúdame. Señor, no me funciona esto. Hola, ¿cómo estás? Listo, voy, continúo. Segundo, tercero, ¿de dónde viene la creencia? Yo no puedo. A ver, normalicias al viernes, ¿a dónde viene la creencia? Yo no puedo. Lili, es que en tu casa siempre te dijeron que no podías, en la política siempre te dicen que no puedes, en todas partes, no puede, no puede hacer eso, no puede. ¿Cómo educamos a los niños? No puede, no toque, no puede, no puede, pao, pao, no puede, no puede. Y si usted no puede, entonces usted dice, ah, pues para sobrevivir en este planeta Tierra, por protección, mejor me hago la ova, no puedo. Y aprendo un programa desde niños, exactamente Norma, entonces desde niños nos están programando, tenemos un programa grandísimo, una creencia que me limita lo más, en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón y cierro las puertas. ¿Y dónde quedo? Para mí es vivir en el infierno, para mí es vivir en la oscuridad, porque no puedo, no puedo, no puedo. Y empieza a darme rabia y empieza el estómago a fruncirse y empieza el territorio e inmediatamente empieza mi estómago a sentir úlceras. Todas las personas que sufren de úlceras, gastritis, problemas digestivos, problemas en el estómago, diarreas, estreñimiento, en fin, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo tiene que ver con el no puedo. Y como no puedo, me muero de la rabia, y como me muero de la rabia, pues puta, mejor me enfermo, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya lo entendí, ¿ok? Mi cerebro me va a prestar neuronas. Ya entiendo de dónde viene la creencia raíz. Viene de nuestros ancestros, viene de nuestro pasado, integro y empiezo, como hablábamos esta semana, Lupita, creo la tercera dimensión, me subo acá, siempre este ejercicio hay que aplicarlo para todo. Observo, creo una tercera dimensión y empiezo a observar, ah, qué pesa, empiezas a sentir compasión, empiezas a sentir el sentimiento de tristeza del otro, empiezas, no sé si sienten que mi corazón se va abriendo, porque empiezo a sentir compasión, empiezo a sentir tristeza, empiezo a sentir el dolor de todos, empiezo a sentir que esto no es culpa de nadie, pero que yo, María Inmeda Cardona, sí lo puedo cambiar, cambiando mis creencias, cambiando mis patrones, permitiéndome y dándome permiso. Y eso me ayuda a perdonar a mi papá, me ayuda a perdonar a mi mamá, él ya tiene la úlcera, mi mamá ya se murió de cáncer en el estómago, tengo un problema en la familia del estómago, es una cosa que se hereda si yo no cambio el programa. ¿Qué estoy haciendo yo? Reprogramando, averiguando, investigando, leyendo, entendiendo cómo funciona el cuerpo humano con la herramienta de la neurociencia. Y entendiendo y comprendiendo y diciendo, oh, ya comprendo. Cuando tú comprendes, te pasas a la cuarta dimensión. No sé si me estoy, si lo están entendiendo, es que los videos anteriores hablé de la dimensión. Esta es la primera dimensión, aquí está, perdón, aquí cuando empiezo a observar, me doy cuenta, comprendo que es que no me doy permiso, comprendo que estoy atrapada, comprendo que estoy encerrada. Cuando yo observo, dejo de criticar y empiezo a sentir compasión, a sentir el dolor del otro, en vez de juzgar a mi papá porque tiene cáncer, perdón, porque tiene úlcera, porque está enfermo, empiezo a comprenderlo que hay un problema de aceptación, de que no se dio nunca permiso, que su vida se le va a acabar y que toda la vida trabajó tan duro, que no disfrutó nada, que todo en la vida fue trabajo, ese es mi espejo y yo digo, oh my God, yo no quiero ese futuro. Entonces yo digo, todo es posible, inventa tu futuro. Empiezo a reprogramar mi mente y empiezo a comprender y empiezo a sentir el dolor del otro, empiezo a aceptarle su dolor. Inmediatamente mi estómago se va relajando, o sea, voy trabajando esta parte de acá del estómago y el estómago se va relajando porque es como me permito y hago ejercicio de respiración y empiezo a permitirme, a permitirme aunque sea dedicarme un momento a mí, a permitirme cuando observarme y cuando alguien te diga, Nelson, vamos para la playa, Sinia, venga, vámonos a este fin de semana de vacaciones, pues inmediatamente digas, no puedo, inmediatamente reprogramas y dices, no, ¿cómo así que no puedo? Y si no puedo, reprimo mi estómago, si reprimo mi estómago, me da una úlcera, si me reprimo mi estómago, me da rabia. Entonces, ¿sabe qué? Me lo permito. Si sabe qué, venga, vámonos, vámonos para la playa, vámonos a buscar un atardecer bien hermoso, vámonos a disfrutar, vámonos, me permito estar conmigo, me permito liberarme y de esa manera entonces libero la posibilidad de una enfermedad. Yo no estoy diciendo que no me voy a informar nunca. En estos días me di un onzuelo porque las enfermedades son exactamente el reflejo de la creencia que tú tienes y si no la sabes manejar, en el hospital vas y si no la sabes manejar, te mueres de la enfermedad. O sea, punto y sencillo. Y se acabó. Punto final. Listo. Séptimo. Relacionar todas las enfermedades que tienes son el reflejo de lo que tienes que aprender y de lo que tienes que integrar. Cuando lo integras, entonces ya estás en esa cuarta dimensión y la cuarta dimensión está aquí en el corazón. Está, ve, y tengo un cuatro aquí al lado. Ok, estás en la cuarta dimensión, donde en la cuarta dimensión puedes comprender toda la película. Es como, no, no me quiero parar a escribir porque es que me enredo. Yo sané mi teroides porque me liberé. Yes, Norma. Exactamente. Así es. Hay muchas cosas. Mira, aquí estoy. Este es el yo no tengo, yo no puedo. Me doy cuenta de que me genera rabia, me genera miedo, me genera un problema de úlcidas. Así estamos en la, en la, en una dimensión. Cuando yo empiezo a observarme, observo de dónde viene, este es mi presente. Observo de dónde viene, observo cuál es la oscuridad. La oscuridad es la enfermedad, la oscuridad es la rabia, la oscuridad es el miedo. Entonces yo la puedo integrar. Esto es una técnica cuántica. La puedo integrar e inmediatamente voy y creo otro punto que se llama comprensión. Y cuando comprendo, creo la cuarta dimensión, que es el corazón. Y aquí ya creé, pude ver todo el programa completo. Esto es un programa completo. De esta manera se reprograma, no es romper patrones, está mal, muy mal romper patrones. No se rompen los patrones. Los patrones se comprenden, se integran, se cierran el círculo. Y me salgo de acá y puedo empezar a trabajar desde acá, puedo empezar a trabajar desde acá y puedo crear otro cuadrado. Y eso me quedó en un cubo. No sé si lo ven, yo lo veo. ¿Ok? Entonces cambio la perspectiva. Y yo no quebré, yo no rompí, yo no peleé, yo no maté, yo no suicidé, yo no hice nada que dañara esto. Simplemente lo comprendí con una cuarta dimensión, con el corazón. Vuelvo e insisto, ahí está el corazón. Este corazón, cuando yo digo, integremos la mente con el corazón, integremos el cerebro con el corazón, es poder llegar a esa cuarta dimensión, donde mi corazón empieza, en vez de sentir rabia, les pregunto, ¿qué emoción están sintiendo en este momento? Yo acabé de liberar, acabé de liberar delante de ustedes la rabia y el miedo. ¿Cuál emoción ustedes sienten en este momento, al momento de liberar, al momento de liberar la rabia? ¿Cuál es la emoción que sienten? Si me lo pueden decir. Ok. La rabia, la ira, el enojo, el enfado, la cólera, la irritación, la indignación, la rabia me genera inquina, rencor, repulsión. ¡Oh, Dios mío! ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Horrible? ¿Cómo le parece? Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que integrar? Por favor, si me pueden ayudar. ¿Cuál es la emoción? Yo ya comprendí, yo ya entendí, yo ya tengo compasión, yo ya activé esa cuarta dimensión, activé mi corazón. ¿Cuál es la emoción que en este momento, entonces, yo puedo llegar a sentir? Puedo sentir serenidad, puedo sentir tranquilidad, y a partir de ahí, entonces, puedo crear otro mundo diciendo, yo puedo, me doy permiso. Y aprendo a vivir en el yo puedo, y yo me doy permiso. Hasta aquí, creo que son las ocho herramientas, la verdad es que esto fue que me fue saliendo en la medida en que iba dando el tema, porque a veces no sé cómo explicarlo, y encuentro diferentes formas de explicarlo, porque sé que son temas muy complejos, y sé que son temas que a lo mejor dirán, y que es una cuarta dimensión. Y está para donde fue, se empeliculó, pero con el tiempo lo vas entendiendo. Por eso, te reto todos los días a las once y once, voy a dar siempre información relacionada con todo es posible, inventa tu futuro. Estoy escribiendo otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y tiene, es como una, como un, las puertas del cielo están abiertas para ti, porque tú puedes abrir la puerta, cambiar las creencias, y vivir en otro, en otra, en otra dimensión. Bueno, no te estoy diciendo que te vas a ir de la tierra, o sea, tampoco va a venir una nave por nosotros. Ay, sin nada. Listo. Bueno, entonces, cuéntame qué aprendiste. Voy a leer lo que me escribieron. Si me pueden ayudar, me escriben, coméntenme qué aprendiste hoy, cuántas herramientas obtuviste, si quieres que te explique más algún tema en específico, si quieres que te abonde más en un tema, entonces yo lo sigo trabajando. Qué tema relacionado con él no puedo, quieres trabajar, y con mucho gusto yo te puedo ayudar para que nosotros podamos avanzar. Voy a empezar a leer los, yo no entiendo qué es lo que pasa aquí, no veo, no veo, no veo, no veo, ok. Voy a leer los comentarios que me hicieron desde el principio, y en este momento, digamos que ya terminé el tema, pero cualquier pregunta, por favor, háganmela, o cualquier tema relacionado con esto, por favor, me lo hacen para yo poderlo trabajar, o si no les quedó claro algo, háganmelo saber, por favor. Entonces, voy a empezar con Lupita Martínez, hola, ¿cómo estás? No voy a poner mis bellas y hermosas gafas. Euridice Jolís. Silvia Maldonado, hola, ¿cómo estás? Estás muy linda, te vi por ahí en una foto muy hermosa. Diego Riz, hola, ¿cómo estás? Lupita Martínez, hola, guapa, ¿cómo estás? Hola, mi Marcela Ortiz, bella y hermosa, te quiero mucho, Mirna. Mirna Orozco, te amo. No, mejor dicho, aquí esto es un derroche de amor. Mirna dice que qué lindo mensaje. Muchas gracias, Mirna. Yo no sé por qué me siento tan lejos. Mirna cómo estaba de cerquita y yo por allá casi que matándome. Listo. Los invito a que se lean el libro, este libro, todo es posible, inventa tu futuro, donde vamos a aprender cómo cambiar, cómo cambiar y cómo reprogramarnos. Ese es mi trabajo. Yannine Montoya, hola, ¿cómo estás? Daniel. Silvia Maldonado, hola, hola. Antonio Ríos, mi cuñado bello y hermoso. Luz López, de Nueva York. Creo que Luz está en Nueva York, ¿cierto, Luz? O no sé, no me acuerdo. Yo, Damián, hola, ¿cómo estás? Marcos Marquitos Caprarulo. Wow. Lupita Martínez dice enfermedad de la nonitis. Lo voy a anotar acá, Lupita. Nonitis. Listo. Yo te la, te la, a preparo un, 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 un evento de estos con esa enfermedad. Listo. Michelle Mendes, te llamas como mi sobrina hermosa. Enrique Soto, Luisa Zapata. Hola, Luisa, ¿todavía estás por aquí? Normalicia. Hola, mi Norma bella. Lali Lalita. Norma la coach de belleza. Cómo estás de hermosa. Andas haciendo cambios extraordinarios. Divina, preciosa, muy linda. Estás muy linda. Esas fotos están muy bonitas. Yuri. Michelle, entiendo que soy una persona individual y que si yo soy feliz, mi alrededor y para bien cambia. Exactamente. Michelle, eso es lo más importante. Entiendo que la, yo no puedo porque yo no me doy permiso. Y yo no tengo que pedirle permiso a nadie porque yo soy una persona individual y yo soy la única que puedo cambiar. Mi espejo. Mira, ¿a quién le quito las gafas? ¿A la que veo en el espejo o a mí? A mí. Entonces, el cambio, ahora estaba mirando una frase que decía, cuando miras en tu interior puedes ver el cielo. Ese es algo que me pareció muy lindo. Listo. Nos limitaron todo el tiempo y hasta la fecha la sociedad nos limita. Exactamente, Norma. Esto es un problema que tenemos, digamos, a nivel social, a nivel cultural, a nivel, y hablo de la cultura hispana. No hablo de los chinos, no hablo de los musulmanes, no hablo de nadie. Solo hablo de lo que yo sé. Este es mi mundo y mi mundo es hispano. Punto. No voy a hablar de nadie más. Hablo de, solamente hablo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia y de mí. No hablo de nadie más. Y esto que yo tengo en mi familia, en mi papá, en mi mamá, en mi papá tengo el patrón, en mi mamá tengo la matriz y en mí tengo al hijo. Qué más trinidad que yo misma. Qué más trinidad que entenderme a mí con mis ancestros. Esa es la luz. Y yo desciendo sobre mi hijo otro tipo de realidad. Eso es el trabajo que estamos haciendo. Así es. Entonces, Alicia, me gustó una cosa. Entonces, ya no vivimos de la sociedad porque yo me voy a enfocar en mí. Yo me enfoco en mí. Y voy a dejar de criticar a los demás y a juzgarlos. Y que cada uno haga su vida. Me gusta eso, Alicia. Listo. Yoel, Sinia, ¿cómo estás, Sinia? Normalicia Saldierna acaba de compartir el video. Muchas gracias, Norma Alicia. Vamos a hacer un trabajo muy lindo con la comunidad. Yo sé que sí. Ya sané mi tiroides porque me liberé perfecto. Me encanta. Yo también tenía tiroides y el pelo se me cayó. Este pelo es nuevo. Este pelo es nuevo. Tuve una época que se me cayó el pelo y el pelo, la caída de pelo da porque no te rindes, porque quieres ser la que hace todo y la que se hace carga de todo. Y yo ya me liberé también. Gabriel Tenida, hola, ¿cómo estás? Gabino Sierra, hola. Adriana María Montoya Carvajal. Es decir, no, no, nitis. Es como la excusitis. ¡Ah! No había entendido. Ok, como la excusitis. No, 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 nitis. Exactamente, como la no, nitis. Es la excusitis. El yo no puedo, lo único que te da son excusas. Exactamente. No la investigues, jeje. Ok, listo. A mí el no poder se me va a los hombros en lugar del estómago. Los hombros es otra cosa. Los brazos son la capacidad de abrazar, de acoger algo. Si tienes problemas en los hombros es otra creencia porque el poder, el abrazar es otra, es otro, digamos, otra creencia. Si tienes problemas con los hombros. Ok, Jimmy Roberto, Jorge Hernán Zapata Jaramilla, he acabado de terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Mañana es sábado y a veces los sábados tengo que respirar profundo para hacer el video mañana. Pero es un reto. Me reto, me reto, me reto, me reto. Bueno, los dejo. Muchas gracias a los que comparten el video. Si tienes a alguien que tiene un problema con no puedo, no puedo, por favor pasar el video para que ella aprenda a entender de dónde viene este programa y cómo reprogramarlo. Los dejo, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Chao.